Te estaba esperando. Al grano Pain. Veo que aún tienes algo de rencor en tu ser. Puede ser. Gio, no estamos aquí para pelear. El gran maestro tuvo una predicción del futuro. Por eso conoce a Morphe. Ya se me hacía raro. Un ser poderoso viene a atacar. Creo que ya llegó. Es imposible. Aún deberíamos de tener tiempo. Está bien. Comenzaremos esto rápido. Maestro, entrena a Morphe. Y enseñaré todo sobre el Ki. Y tú, Gio, vamos a entrenar juntos para dominar el Hai. Está bien, Morphe. Haz todo lo que te diga él, ¿sí? Está bien. Acompáñame, Morphe. Voy. Bueno, empezamos, Gio. Bueno, es hora de la acción. Esto es peligroso. ¿Alguna idea de cómo vencerlo? Sí, sí, destruimos nuestro dispositivo. ¡Kazuha! ¡No! Tú no aprendes nada, ¿verdad? ¡Kazuha! Tienes un gran poder. Soy un ser poderoso. ¡Entonces eso veremos! ¡Ah! ¡No te distraigas! ¡Bien! ¡Y ahora me toca! Morirás conmigo. ¡Por favor, Melio! ¡Sobrevive! ¡Kazuha! ¡Aaah! 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 ¡Maldición! Belioth fue muy tonto al hacer eso. Ahora morirás. ¡Tengo que hacer algo! ¡Aaah! 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 Tranquilo Axel, sigo aquí. ¡Beliooth! ¡Avísalo a los demás sobre esto! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Alpoké! No sé si podemos salir de esta, pero debes saber que el sujeto es Lenner. ¡Y copia técnicas! ¡Copia todo! ¡Deben destruir su aparato! ¿Qué? ¡Mueran! ¡Maldición! ¡Cúbrete! ¡He ganado! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ellos dijeron que es Lennar y copia técnicas Que destruyamos su aparato ¿Lennar? ¿Qué fue donde ellos? Hemos perdido el señor con ellos Hemos perdido el señor con ellos